Masiel ha tenido una salida de tono que afectaba directamente al presentador durante su entrevista en Sábado Deluxe y Jorge Javier Vázquez le ha puesto en su sitio inmediatamente zanjando el tema, No me lo merezco L. Anoche en el Deluxe ha empezado con Movida, Jorge Javier Vázquez ha recibido en el plató a una de las artistas que más admira, el presentador ha alabado en más de una ocasión al artista en televisión y también en su blog de lecturas pero esta noche ha tenido que pararle los pies a Masiel tras una salida de tono desafortunada, Todo ha ocurrido cuando trataban en plató un tema de Miguel Bosé y el presentador ponía el acento en lo mucho que se ha hablado estos últimos meses del mal carácter del cantante, que recientemente ha publicado su libro de memoria, No se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé, ha dicho Jorge Javier, a lo que Masiel ha respondido, es un poco déspota, pero tú también lo has sido y tienes un lado tremendo, hombre por favor, Hombre por favor, que salga alguien de mi equipo y diga que yo le he tratado mal, me parece que por dar una respuesta, me pones en unas punto, podré tener pronto si pelearme, pero a mí bajo ningún concepto se me puede decir maltratador, ha dicho Jorge Javier Vázquez, El presentador le ha recordado a Masiel que tienen máxima confianza pero hay que cuidar mucho las palabras, Masiel siempre es ácida e incisiva en sus entrevistas pero esta salida de tono con Jorge Javier nadie la ha entendido, Conmigo he, ha dicho dando un paso atrás en sus palabras y reconociendo que ha estado fuera de lugar, después de esto, la entrevista ha continuado con total normalidad y el presentador, Que una vez más ha hecho alarde de su profesionalidad, ha tratado con ironía el tema, he decidido que Masiel se quede, ha dicho Jorge Javier, tomándoselo con humor, tras este pequeño pique que no ha quedado en nada y ha sido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video